Hoy para toda mi gente audita De Cacuela San Francisco Ahora gente de Estamalitán Ahora gente de Xomarca Xomarcatlán ¡Alberto! 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 Un corazón de Don Destroyer ¡Alberto! 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 11, 10, 20 8 servicios especial Ahora el señor Mario Cruz Caminos yo recorrí Ahora la señora Tania Martínez Cuando yo la repartí Hombrosito venga Gozando, gozando Ese miedito Ándale ¿Por qué se 나�a? ¿Por qué se Erfolgeeee? ¡Venga! ¡Vení a finanzas te! Hoy para toda mi gente bonita De Tercuela San Francisco Orgente de Estamalitán Orgente de Xomerta Xomerta, Catlán ¡Alberta! Orgente de momento de la cañada Oye elrolito Historiño Consecupito Mika El 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 Príncipe de la Cumbia y La Rumba ¡Suscríbete al canal!